Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Hard Software on 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de llevar la revolución comunista a todos los trabajadores en el mundo y bueno, nos quedamos en la conquista australiana, nos quedamos acabando con los australianos, entonces vamos a seguir con nuestro avance, tratemos de llegar a su capital lo antes posible y así poder terminar con ellos en esta guerra. Así que vamos hacia Sydney y después giremos hacia Canberra, hasta ahorita no nos hemos encontrado con mucha oposición australiana, unas cuantas que hemos podido destruir rápidamente, no son muy fuertes, no tienen mucha organización ni mucho equipo, así que no son rivales para el poderoso ejército mexicano. Bueno, eso sí, ustedes están tratando de cortar mis suministros, ya que el único puerto que tengo es este, oh bueno y también ya capturé este, perfecto. De todas maneras, acaben con esta división por favor, vamos a quitar unas cuantas notificaciones, muy bien, y sigamos nuestro avance, acaben con esa división lo antes posible, Bueno, ustedes continúan avanzando por la costa, y ustedes también. Bueno, ustedes van directo hacia Sydney y luego hacia Canberra, pero bueno, primero vamos a llegar a Newcastle, luego a Sydney, luego a Canberra y luego a Melbourne. Espero que con eso sea suficiente para que los australianos se rindan. Bueno, ustedes también capturen este agujero que dejamos en nuestro frente. Aunque, ¿qué es esto? Ya empieza a haber un poco más de resistencia. O al menos los caballos australianos empiezan a tener un poco más de organización. Igual no es problema, caballos contra infantería mecanizada no es una buena idea. Mucho menos contra tanques, si no preguntan a los polacos. Muy bien, otra doctrina aérea desarrollada. Ya casi hemos terminado con todas. Bueno, aquí sí me han logrado derrotar. Pero igual, continuaremos con nuestro avance. No vamos a dejar que nada nos detenga. Sydney ya ha caído, entonces eso debe ser un golpe para los australianos. Muy bien, ya están en 37% y todavía no cae su capital. Eso sí, ya empiezo a ver muchas más tropas australianas por aquí. A ver, esta división de tanques la voy a mandar a que capture este aeropuerto de aquí. Excelente, otro A sigue subiendo nuestro apoyo a la guerra poco a poco. Y bueno, la capital australiana también ya ha caído. No la dejaron protegida. Entonces, su siguiente capital es Melbourne. Por lo que vamos directo hacia Melbourne. Y luego hacia acá. Solo espero que no me corten el paso. Ustedes van a hacer por aquí. Hagamos esta división de tanques. Hagan este rodeo y ustedes capturen estas provincias de aquí. Lo mismo que ustedes, comiencense a posicionar. Bueno, cada vez veo más unidades australianas. Igual no son ningún problema para mí. Estamos avanzando un poco más lento. Es que hay bastantes montañas. Entonces, cruzar montañas con tanques nunca es nada fácil. Bueno, esta división de caballería debe desaparecer dentro de poco. No creo que le aguanten mucho a mi infantería mecanizada. Aunque veo que sí lo están deteniendo. Mejor tomen la ciudad. Tratemos de dejarlo sin suministros. Bueno, hay una división defendiendo Melbourne. Espero que no vayan a quitar Sydney antes de que tome la siguiente ciudad. Bueno, parece que no. Llegué a tiempo. A ver ustedes. Vayan hacia el sur de Australia. Cacemos tantos canguros como sea posible. Lo mismo que emus. Pues muérense para acá. Hagamos una bolsa. Y bueno, Melbourne cae. Veamos qué tan lejos están los australianos de rendirse. Bueno, Australia ya parece estar al 100%. Excelente. Entonces, dentro de algunas cuantas horas de tiempo de juego deberían de estarse rindiendo ante tropas mexicanas. Y excelente. Trotsky denuncia la cobarde capitulación del gobierno australiano. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias, de hecho. Así que, pues, nos quedamos con Australia. Ahora es parte de la República Mexicana Soviética. Bueno, aquí todavía les queda una pequeña isla, pero no creo que sea necesario capturarla. Voy a moverlos hacia Sidney. Y vamos a continuar con el siguiente objetivo. Bueno, veamos esto. Ah, bueno. Todavía quedan tropas japonesas por aquí y veo que australianas igual. Me estoy quedando sin suministros. Aquí sí que vamos rápido hacia el puerto. De lo contrario, me van a aniquilar una división de tanques. Y no es algo que me apetezca mucho. Bueno, por aquí seguimos hundiendo. Y lo siguiente será ir por Japón. Para ello tendremos que desembarcar primero en Okinawa. Y para desembarcar en Okinawa tendremos que llegar primero a Filipinas. Así que tendremos que hacer unos cuantos saltos de islas. Ya que la Unión Soviética no me va a permitir acceso militar. Aunque no, esperen, sí, sí me lo concede. Y de hecho han hecho avances. Parece ser que están cerca de Vladivostok. Así que igual podríamos volver a hacer lo mismo que hicimos la última vez. Vamos a pedirle acceso militar. Muy bien. Y vamos a ver si es que ellos alcanzan. Bueno, la República de Manchu aún sigue con esos territorios. De hecho acaban de capturar una provincia. Voy a darle tiempo a los soviéticos. Veamos si pueden lanzar un contraataque. Igual mis tropas todavía tienen que llegar a puertos. Ok, bueno. Sigue esta provincia en mi control. La verdad me confunde un poco con lo del verde australiano. Es bastante parecido al mío. Así que, bueno. Muevanse, capturen estas cuantas provincias japonesas. Capturen el caucho que es mío. Muy bien, ya lo capturaron. Excelente. Y bueno, ¿dónde desembarcaremos? En Filipinas. Yo creo que lo más cerca sería desembarcar aquí e irnos moviendo hacia el norte. Llegar hacia Manila. Creo que todas las islas están interconectadas. Así que puedo ir brincando de una en una sin necesidad de hacer invasiones navales. Bueno, ya casi están todas mis divisiones en puerto para moverlas. Bueno, más convoys iraníes que se van al fondo del mar. Otra doctrina desarrollada. Ya casi acabamos con las doctrinas militares en tierra también. Excelente. ¿Y ustedes cómo van? Parece que los japoneses habían abandonado Singapur. Ya no los he visto. Cuando primero capturan esa provincia australiana. Y entonces sí, capturen lo demás. Ahora, ok, ya ustedes están en puerto. Muévanse aquí. Desde aquí lanzaremos la invasión hacia las Filipinas. Una vez que capturen las Filipinas, tendremos libre este puerto. Y será sencillo ir hacia Okinawa. Ya que si intento invadir desde aquí, ¿cuántas provincias tendría que cubrir? Tres. Bueno, realmente dos. Aquí ya no hay nada. Así que igual podemos ir directo hacia Okinawa sin pasar por Filipinas. Y de Okinawa brincar hacia Japón. O incluso desembarcar directamente en Nagasaki. Vaya interesante. Vaya interesante. Creo que igual moveré a mis submarinos. Espero que tengan suficiente cobertura para llegar hasta acá. Ya que no hay ningún puerto disponible más que este de aquí. Bastante interesante, de hecho. Bueno, estos 51 submarinos. Bueno, a ver. Ustedes dejen de brindar aquí apoyo. Aunque, bueno, están en combate por lo pronto. Ya que terminen su combate. Lo que van a hacer es ir hacia acá. Y luego hacia acá. Ustedes van a destruir convoes por aquí. Empecemos a tener presencia en estos lugares. Bueno, siguen hundiendo. Siguen huyendo. Bueno, cobran mis divisiones. Ok, ya están moviendo. Por cierto, estas. Las voy a poner una sola flota. Una sola flota gigante de submarinos. 57 submarinos. Excelente. Ya que no necesito tener tantas si son de lo mismo. Ahora, bácese en. Muchos suministros. Ok. Ocupo salvar estas divisiones. Había olvidado que por aquí había unas cuantas divisiones que ocupaban suministros. Bueno, no sé por qué aquí habrá una división de tanques. No recuerdo si la moví yo. Ustedes continúen por aquí. Tratemos de salvar a esta división. Aunque ya pronto entrará en puerto. Así que podrá reabastecerse. Y por aquí, ¿cómo vamos? Muy bien. Vamos a continuar el avance en África. Creo que ya no hay muchas tropas salidas que nos frenen el paso. Por cierto, ¿dónde van las divisiones que había mandado? Ok. Van atravesando Sudáfrica. Pues todavía les falta un tramo para llegar hacia el Pacífico donde lo necesitamos. ¿Quién lo iba a decir? Más japoneses. Bueno, acabemos con ellos. Espero que esta división de tanques sea suficiente para destruirlos. O al menos para entretenerlos. Veamos, por aquí estamos hundiendo convoys. Efectivamente. Entonces igual podemos ganar la superioridad naval para invadir directamente Nagasaki. Eso me parece estupendo. Y más convoys que se van al fondo del mar. En este caso son convoys de los belgas. Veamos por aquí cómo van los combates. Bueno, aquí hay fuertes. Pero aquí también. Bueno, los combates no van a salir mucho a mi favor. Son fuertes que están en la jungla. Veamos aquí tal vez. Y si podamos ganar. Muy bien. En este sí lo podemos destruir. Tratemos de aguantar a los terrenses dentro de Singapur lo más que podamos. Y bueno, ¿a ustedes qué tanto les falta para llegar? Eh, no tanto. Entonces en cuanto toque en tierra voy a poner los saqueplan en la siguiente invasión naval. La cual será lanzada en Nagasaki. Bueno, ¿qué tal los convoys? Bueno, bastantes hundidos. Aunque aquí sí que perdimos muchos submarinos. Y aquí seguimos perdiendo. Lo malo es que no tenemos nuestra fuerza aérea. Bueno, entonces. Bueno, tomaré creo que. Tres divisiones de tanques. Vamos a partirlas a la mitad. Y veamos. ¿Cuál va a ser la ruta hacia Nagasaki? ¿Qué tendremos que pasar por aquí? Aunque no hay ningún solo barco enemigo. Aquí ya empieza a haber bastantes barcos enemigos. Igual y no podremos desembarcar en Okinawa tal, tan fácil como me lo esperaba. Igual y sí tendremos que tomar Filipinas y Okinawa para tener bases aéreas de donde poner nuestros aviones. Bueno, vamos a ponerle a nuestro general, bueno almirante. Vas a destruir estos tres lugares. Y veamos. Y veamos. Ok. No tenemos suficiente Intel. No tenemos suficiente Supremacia en el mar de Filipinas. Ni en el mar este de China. Bueno, esperemos y que la podamos lanzar más adelante. Aquí ya la hemos ganado obviamente. Aquí más o menos. Por aquí como vamos. Sigamos tratando de acabar con estos japoneses en mi isla. Y esperemos más refuerzos. Mar de Filipina y el mar del este de China. Estamos teniendo algunos problemas, pero... La verdad que la mayoría son convoyes, así que debería de lanzarse. En teoría. Bueno, si ya estuviera lista, la podríamos lanzar en este momento. Y por aquí seguimos acabando con los japoneses. Bueno, es así. Veo que ya tengo 154 de poder político. Vamos a poner algo para los tanques. Vamos a gastarlo en mejorar el gobierno. Y por aquí seguimos hundiendo más barcos de la flota aliada. Creo que a este punto la Royal Navy ya no existe. La hemos destruido por completo. Veamos en África. Ok, estas divisiones se lograron salvar. Entonces, moviéndolas por aquí. Y capturen este aeropuerto de acá. Ah, no, no, es parte de esta gran provincia. Perfecto. Y esta división de tanques. Lleguen directo hacia el Cairo. Bueno, ustedes primero tomen ahí. Y luego estas tres provincias de aquí. Ustedes tomen estas. Y muévanse por acá. Sigamos avanzando por el norte de África. Que la verdad no tenemos mucha necesidad. Pero tomémosla. ¿Por qué no? Que sea una derrota más humillante para los aliados. Que no puedan ganar en ningún solo frente en el que se opongan a mí. Además que hay unos cuantos recursos por el norte de África. En su mayoría a cero. Que ya lo tengo. Y por aquí un poco de petróleo. No mucho la verdad. Pero bueno, entre más peleemos en diversos frentes. Más porcentaje para la guerra ganamos. Que ya tenemos un 46%. Un 2% más que los soviéticos. Y no hemos perdido. Ni siquiera 400.000 hombres. A pesar de que ellos ya llevan 4 millones perdidos. Aunque bueno. Los aliados llevan 13 millones de hombres. Perdidos en esta guerra. Y curiosamente más tropas japonesas. Bueno, tropas japonesas en el norte de África. Veamos. Ok. Necesitamos un poco más de superioridad naval. Aquí en el mar de Filipinas. Y en el mar del este de China. Bueno, creo que ya para este punto. Debo tener más submarinos en la guerra. En efecto, tengo 26. Entonces vamos a combinar. Hacer una sola flota. Y vamos a mandar a que ayude con la superioridad. Naval para nuestra invasión. Yo pienso que con esta. Esta flota de 26 submarinos. Va a ser suficiente para ganar. Esa superioridad. O 27 ahora. Ahora se nos falta ganar un poco de superioridad en el mar de Filipinas. Que de todas maneras son todos estos convoys. Así que no. No es como que nos vayan a hundir. O que nos pongan en peligro a nuestros. Soldados. Pero aún así el juego no me deja mandar la invasión. Bueno, veamos. Aquí están las tropas. Vamos a formarle una mega flota de submarinos. 27. Vamos a asignarle un nuevo comandante. Ahora ustedes se van a ir a raidear convoys. Aquí. Mar del Estechina. Y el mar de Filipinas. Rápido. Muévanse. Ganar la superioridad de aquí cuanto antes. Ya que vamos ganándola y perdiéndola conforme avanza el tiempo. Supongo que van metiendo más convoys los aliados. O escoltas para sus convoys. Lo cual me dificulta. Capturamos el puerto. Ya que no hay nadie. Tratemos de darle. Quitarle el suministro a los japoneses por aquí. Bueno, otro barco japonés que se va al fondo del mar. Ahora 39. 43. Esperemos y que nuestros submarinos lleguen pronto. Aquí tenemos una división de... Ok, perfecto. Tanques modernos. Ya se han sido desplegados. Excelente. Vamos a tener una más. Vamos a poner solo una de momento. ¿Tú por dónde vas? Bueno, espero que ya vaya... Hacia los mares de Filipinas y del este de China. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. No se olviden de meterle un buen like al capítulo. Si les gustó, comentarlo con sus amigos... Comentarlo, perdón. Y compartirlo con sus amigos. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.